Bueno, sí, la jurisdicción parroquial va a cumplir ahora 100 años, en este próximo noviembre, y 50 años de, digamos, que se terminó de construir el templo parroquial. Y bueno, la idea es comenzar a prepararnos, no solamente en cuanto a la remodelación del templo, que lo exige ya el paso del tiempo, como una casa, como una casa de familia, en algún momento necesitamos mejorarlo, ponerlo un poco más a tono, porque en definitiva el templo es la casa común, la casa de todos, ¿no es cierto? Sino también pensar en este corazón nuevo que quisiéramos presentarle a Dios con los 100 años de la creación de la jurisdicción parroquial, ¿no? Por eso, bueno, me parece que el trabajo tiene que ser doble, digamos, un trabajo más bien pastoral, queremos renovar nuestra fe, vivir la alegría del amor de Dios entre nosotros, y bueno, y por esto también ponernos a trabajar, o sea, en esto que, digamos, está muy metido en el corazón de los causeteros, que es el templo parroquial, ¿no? En todos los rincones de Causete yo me doy cuenta que la gente ama a Cristo Rey, ¿no? Lo he visto, lo he contratado en lugares muy sencillos, hay gente muy humilde, incluso alejados del templo parroquial por donde viven, verdaderamente tienen un profundo amor, un cariño, una devoción por Cristo Rey. Así que, bueno, con este ánimo nosotros queremos encarar esta obra, ¿no? ¿Hay un arquitecto encargado de diseñar el proyecto de remodelación? Sí, por supuesto, y no es de ahora, sino ya hace bastante tiempo, viene en esto, y entonces el día domingo, 8 de julio, vamos a presentarle a la comunidad esto, o sea, en qué va a consistir propiamente las obras, ¿no? Algunas son necesarias por cuestiones de seguridad y otras son necesarias por una cuestión de comodidad, de refuncionalización, ¿no? Pero estructuralmente el edificio, gracias a Dios, está bien hecho, ¿no? Entonces, en su esencia no va a cambiar, digamos, una cuestión más bien, cuestiones de electricidad, iluminación, entradas de luz, o sea, son más bien cuestiones accesorias, no esenciales del templo. ¿La gente va a poder colaborar con esta renovación que se va a hacer en lo edilicio del templo? Mira, todas las cosas que la Iglesia hace no se hacen sino con la sumatoria de la gente del pueblo de Dios, no se hace de otra manera, ¿no? Y yo estimo que, por lo que estoy viendo, incluso con la colecta de Cáritas de días pasados, la gente, digamos, me sorprende la generosidad, el desinterés. Yo pienso que, bueno, una vez más vamos a encararlo porque, bueno, hay, digamos, generosidad de parte del pueblo de Dios, ¿no?